Vamos a estrenar la nueva tarjeta gráfica de AMD, la RX 7800 XT. ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué la confusión? ¿Cómo es su desempeño? ¿Cuál es su precio versus su competencia? Y por supuesto, nuestras conclusiones. ¿Qué me pasó a mí? Todo gracias, gracias y mil gracias por sus comentarios que estamos recibiendo en YouTube. Para nosotros, la mayor recompensa es que ustedes le den valor a lo que nosotros hacemos. Cuando ustedes, lo puse en un tuit esta semana, cuando ustedes dicen, nos escriben, gracias porque ya entendí, gracias porque ya puedo tomar una decisión, gracias. Gracias. ¿Ustedes escriben eso? Para mí es más importante que los centavos o los dólares que pueda llegar por monetización, porque como ustedes saben, nosotros esto lo hacemos por darle contenido al Tecnofilo.com, por seguir en contacto con ustedes, por respetar a la audiencia que me ha seguido por más de 15 años aquí en Colombia y desde que el Tecnofilo.com apareció por allá en 2008, así que gracias por eso. Lo que nos trae hoy aquí a este nuevo contenido es el lanzamiento de la 7800 XT. Puede que se den cuenta, o a lo mejor no se dan cuenta, que ayer fue el levantamiento del embargo de todos los benchmarkings, pero nosotros nos quisimos esperar, ver qué era lo que todo el mundo publicaba, porque como ustedes ya lo han escuchado aquí, no tenemos la misma ventaja al momento de hacer los benchmarkings que todos los canales o los grandes canales, porque no tienen el stock suficiente. Me quise dar una pausa de un día, mirar las publicaciones y mirar si de verdad estaba alineado con lo que me había pasado a mí. Y por aquí es que comenzamos, porque esto fue lo que me pasó a mí. Nosotros tenemos acá, gracias a AMD, un 7700 X generación, pues obviamente socket AM5. No hemos encontrado una motherboard porque las marcas abandonaron casi que por completo los samples este año de AMD a Colombia, que es donde nosotros estamos radicados en este momento. Así que no hemos logrado tener una motherboard. Y como lo dije en una publicación de TikTok, precisamente de esas diferentes que estamos haciendo para TikTok, el precio es muy alto, entonces tampoco financieramente hemos logrado acomodar algún presupuesto, como si hemos hecho con otras cosas, para poder tener una board pues AMD versus pues la competencia, los del equipo azul nos han dado, mire todas esas boards que tenemos allá son Intel, así que es como que muy difícil el tema de las boards en AMD y no entendemos por qué. Entonces, ¿qué hice? Pues dejé mi computador tal como estaba, quité la 6800 XT que ha sido mi daily driver, mi tarjeta del uso diario desde hace tres años que salió en 2020 y AMD me la dio, pues la quité, puse la 7800 en la que tengo instalada y pues decidí hacer todo lo que quería hacer con esa board que tengo que es una ASUS Z690 con un procesador Intel Core i9-13900K, 32 GB de memoria RAM a 5600 y correr todo. Lo que yo siempre hago, porque es uno de mis títulos favoritos, es correr Resident Evil y cuando comienzo a jugar Resident Evil, pues me doy cuenta, Resident Evil 3 no encontré como mayor como diferencia en el desempeño y decía, pero ¿qué está pasando? La volví y la quité, volví y puse la 6800 XT y aquí ya están viendo las dos pantallas en simultánea. Me perdonarán, pero es que tuve un problema con el OBS, entonces no quedó recortado del lado izquierdo la captura de la pantalla, no soy muy experto en el OBS, pero créanme que abajo está marcado cuál es la 7800 XT y cuál es la 7800 XT y pues grabé eso, me devolví, puse la 7800 XT y dije, pero ¿qué está pasando? Es exactamente lo mismo, o sea, unos frames, unos FPS más o menos y si se dan cuenta, la 7800 XT estaba corriendo pues a una alta temperatura, estaba por encima de unos 100 grados centígrados, ahí fue donde la desarmé, la limpié, le volví a poner la pasta térmica, que fue la publicación que ustedes vieron en TikTok, volví y la puse y sí, en efecto, no grabé eso, pero sí bajaron, volvimos a temperaturas normales de 96, 97 con full carga, pero el desempeño sigue haciendo lo mismo, entonces ahí fue donde yo me dije a mí mismo, mí mismo, espérate porque o tú estás cometiendo un error, lo cual es 100% posible o algo más está pasando, pues claro, cuando leemos la guía de cómo hacer el review que manda AMD, nos damos cuenta que AMD nos dice que la 7800 XT al compararla con la generación anterior hay que compararla con la 6800, no con la 6800 XT, ¿por qué? Porque ya van a ver, ahí se dan cuenta en la descripción de las tarjetas, la 7800 XT y la 6800 XT son muy parecidas por no decir que son exactamente iguales, no son iguales porque son arquitecturas diferentes, RDNA2 la 6800 y RDNA3 la 7800 y hay unas pequeñas variaciones, pero al final son las mismas, donde sí hay un uplifting, o sea, hay una mejora es con la 6800 y aquí pues obviamente todos los reviewers y todos los expertos que vemos acá en el canal pues decían lo mismo, o sea, ¿para qué se ponen a cambiar el nombre? ¿Por qué confunden? Y aquí es donde vamos a nuestra segunda, nuestro segundo punto, la confusión, y la confusión esta es por el nombre, si a usted le dicen este es el Mazda 3 2023 y este es el Mazda 2 2022, automáticamente dice, ah, son dos modelos diferentes, no los puedo comparar, pero si le dicen que es el mismo modelo, este es el Mazda 3 2023 y este es el Mazda 3 2022 y los va a comparar, pues usted dice, pues sí, pero no, abajo hay una nota chiquitica que dice, este no se puede comparar con el Mazda 3 2022, tiene que ser con el Mazda 2, que es otro carro, otro carro, y hago esta analogía de los carros para que sea más fácil de entender, entonces por ahí comienza la confusión y por ahí todo el mundo comienza a quejarse que por qué hacen eso, que el rendimiento no es lo mismo, para que compre una tarjeta es exactamente igual a la que ya tengo hace tres años, que fue mi primera impresión, me arranco las gafas, que pesa mucho, que fue mi primera impresión, cuando ya tú entras a los números y te das cuenta de lo que está ocurriendo, y uno dice, ah, ok, sí hay una mejora, sí hay, pero yo no tengo la 6800, la 6800 no se hizo pues como el mainstream, no fue más popular, y ahí queda como esa confusión, ya como que uno dice, ok, está bien, AMD hace lo que se le da la gana con los nombres, al momento de medir el desempeño, pues lo hicimos nosotros con los juegos que solemos tener siempre, pero mostrarles lo que nosotros hacemos con nuestro setup, pues sí tiene una validez, y fue lo que ya vieron con el Resident Evil, pero no tengo cómo comparar, ustedes ya saben por qué, entonces, pues vamos a referirnos a gente que sí tiene todo un stock de tarjetas gráficas, que tiene sistemas mucho más evolucionados para poder comparar rápidamente muchos títulos, y me encanta esta colega de Países Bajos, ya no se dice Holanda, se dice Países Bajos, de Tech Testers, ella es una pro en todo el sentido, es una mujer que me encanta cómo hace su trabajo por la simplicidad, pero lo exacta que es en todo lo que ella hace, ella hizo un testeo de varias formas, de Tash 7800 XT, pero tiene una tabla muy interesante, que es la que están viendo, que son 30 juegos a 1440, porque es la resolución de la que estamos hablando, no estamos hablando de nada más, sino 1440, entre la 7800 XT y la 6800 XT, y por qué se van a comparar, porque una de las conclusiones de toda la prensa, de toda la industria, es que por precio se tiene que comparar, y aquí vuelvo a cámara y se los digo, si bien AMD dice, no la comparen con la 6800, el mercado es diferente, una cosa es lo que piensa el burro, y el otro es el que lo monta, entonces, por precio, la 6800 XT está en el mismo margen de 500 dólares de la 7800 XT, entonces usted no va a comparar algo que valga menos, con algo que tiene mayor performance, entonces, nos nivelamos en el precio, porque al final el precio es el que dicta que compramos, tengo 500 dólares y salgo al mercado a comprar, pues me encuentro una 6800 XT y una 7800 XT, y me encuentro una 4060 o 4060 Ti, entonces ahí es donde yo voy a hacer la comparación, si tengo una 6800 a 300 dólares, pues no voy allá, volvamos al gráfico, 30 juegos, 1440, 7800 XT versus 6800 XT, rasterización, no ray tracing, todavía no vamos a tocar esa agua, rasterización, conclusión, 3% de diferencia hay a favor de la 7800 XT, ahora, ¿contra qué comparamos del mundo de IVIDIA? Con la 4060 Ti, pero hay una diferencia en el tamaño de la VRAM, porque la 7800 XT tiene más memoria, que son 16, la 4060 Ti tiene 8, aquí hay una gran diferencia y un gran ganador, porque es el 42%, en rasterización, ya se darán cuenta por qué hago tanto énfasis en el tema de la rasterización, así que, si usted está pensando en comprar una 4060 Ti, no lo haga, porque lo que tiene que comprar es una 7800 XT, ¿en qué momentos no lo debería hacer? ya lo hablamos más adelante, pero sigamos la comparación con el mundo de IVIDIA, vámonos contra la 4070, en donde la 7800 XT le saca 5% de diferencia, entonces 5% marginal versus la 4070, y 3% versus la 7800 XT, si usted saca el porcentaje de error que tiene cualquier medición de estas, puede ser del 1 o del 2%, se darán cuenta que la diferencia es marginal en la compañía. Ahora, tomemos un avión y vámonos de los Países Bajos hasta Australia, o Nueva Zelanda tal vez, que es donde están los de hardware unboxed, porque hicieron una comparación parecida, pero diferenciaron rasterización de ray tracing, esto es un resumen de 15 juegos, o 1440p, pero solo en rasterización, ojo, rasterización, entonces vemos que la 7800 XT lleva 108 FPS, básicamente, pero la 6800 XT 105 y la 4070 102, entonces ya ellos versus tech testers en Países Bajos, pues nos damos cuenta que sí hay, sí se parecen, o sea que la data comienza a tener mucha más validez, pero cuando hacemos, o cuando ellos hicieron la validación con ray tracing en seis juegos, es aquí donde todo cambia la historia, aquí ya la narrativa se cuenta por sí sola, ¿por qué? Porque la 4070 saca 76 FPS en su promedio, la 7869, lo cual es una diferencia importante en número, y la 7800 XT pues queda allá atrásito con 66. ¿Cuál es la primera, digamos, luz que comenzamos a ver? Que definitivamente NVIDIA tiene la delantera en el tema de ray tracing, así que por ahí ya comenzamos a ver que cómo se separan las dos tarjetas, que dentro del mundo de AMD hay una opción de hace tres años, y aquí es donde queremos hablar del precio, nuestro tercero o cuarto punto, más bien el cuarto, es el precio. La 6800 XT la vamos a encontrar en un margen en Amazon, una sola medida para hacerlo más eficiente, entre 484 dólares a 529 dólares, eso dependiendo de la implementación que haga cada fabricante, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque también es muy importante. Y la 4070 está un poquito más alta, está entre 599, 600 básicamente, hasta los 670 dólares. ¿Por qué pongo la 6800 XT y no pongo otro de AMD? Ya lo hablamos, la 7200 XT está muy por encima, no tiene nada que ver con esto, y pues la 7600 ya está muy por debajo. Y la 7700, pues no la tenemos, no la probamos, todavía la gente no le ha puesto mucha atención a esa tarjeta, así que nos centramos en la 7800, porque lo que creemos es que la 4070 al bajar de precio, porque estamos en, ya que estamos hablando de precios, estamos en el punto más bajo de los últimos 3, 4 años de precios de tarjetas gráficas, entonces es donde los usuarios pueden obtener mucho más performance por menos dólares, lo contrario a lo que ocurría en pandemia, que teníamos un performance pésimo, por un precio supremamente alto, ya se volteó esa tortilla en el comar. Y precisamente hablando de software, la llegada de la 7800 XT, pues trae una nueva versión también de Adrenaline, que ya viene pues evolucionando, ya vamos a la 23.8, pero lo más importante de esta nueva versión, es que hay un nuevo botón, por decirlo así, que le han puesto el Hyper RX, que leyendo como su definición, dice que lo que hace es gestionar la operación simultánea, entre lo que es el RSR, que es el Radeo Super Resolution, y el Radeo Antilac y el Antilac POS, y hay una generación dentro de AMD, lo que en NVIDIA es DLSS, se llama Fidelity FX Super Resolution o FSR, que llamamos la tercera generación. Estas herramientas sí están ayudando a que, sacarle mayor provecho a la 7800 XT, pero realmente cuando usted hace el balance, de su librería de juegos, es lo que usted sabe que va a comprar, si sus títulos están orientados hacia AMD, porque tiene Dead Island, por ejemplo, aquí estoy leyendo, Fórmula 1 23, el mismo Resident Evil 4, The Callisto Protocol, The Jedi Survivor, The Last of Us Parte 1, The Witcher, esos títulos que se hacen dentro de la lista del Fidelity FX, pues obviamente tienen más razón, pero si sus juegos están más en la lista del DLSS de NVIDIA, pues usted tiene que irse más para allá. Para darle un poquito ya más de número a esto, en el precio, es donde usted tiene que evaluar, evaluar de qué lado está, qué tanto le importa el Ray Tracing, y qué tanto no le importa el Ray Tracing, y la utilización, por ejemplo, de la encodificación AV1, ya sea para hacer streaming, o ya sea para trabajar productividad, editar todo esto, en donde el AV1 es mucho más evolucionado, en NVIDIA, porque realmente yo no he tenido ninguna diferencia editando con el 7800 XT, que también tienen codificación AV1, pero para mí fue exactamente igual, o sea, no he tenido ninguna mejor en términos de edición. En los juegos, sí, en algunos he ganado unos FPS, en algunos he ganado, pero como se dan cuenta, al final la conclusión está ahí, que están muy parecidos. Y precisamente vamos a comenzar con nuestras conclusiones. La conclusión número uno, nada tiene que ver con el 7800 XT, es una conclusión de manera general, y es que usted debe informarse, y tener mucha información, y ver muchos reviews de mucha gente, de muchas partes del país, gracias al internet podemos hacerlo, para tomar una decisión de compra mucho más robusta, y de la cual usted no se vaya de repente. ¿Por qué? Porque si usted solo ve los números, usted dice, pues yo me compro una 4070 y ya, ya se acabó. Pero resulta que las tarjetas gráficas, sobre todo las tarjetas gráficas, no son fabricadas por AMD, ni por NVIDIA, me refiero a esto. El chip sí lo fabrica AMD, pero la tarjeta como tal, ASUS, Gigabyte, Palit, XFX, Power Color, todas ellas, entonces ellas hacen un desarrollo propio de qué? de la BIOS, y hay mejoras, la nuestra colega de Tech Tester dice, va a probar una AMD, perdón, va a probar una AMD 7800 XT, de Gigabyte, que dice que tiene 5% más de desempeño, que la versión de referencia, 7800 XT, entonces, aquí ya hay una mejora, hay otros videos, en que ustedes han visto las versiones, Red Devil, que son mucho más grandes, tienen más anticipación, porque en la BIOS, permite utilizar mucho más voltaje, entonces pueden llevarla a otras velocidades, entonces, la primera conclusión es que, miren mucho, mucho, busquen mucho, infórmense mucho, porque si el chip, ya trae sus propias diferencias, cuando las marcas, la implementan, con sus propias BIOS, puede llegar, a instancias, más lejanas, de lo que ustedes pueden ver, en estas tablas, segunda conclusión, que si recomiendo, la 7800 XT, si la recomiendo, es una muy buena tarjeta, por una razón, yo creo que la más importante, 16 gigas de VRAM, si usted estaba pensando, en comprar una 4060 Ti, no lo haga, es un consejo, que se lo puedo dar, duro y plano, no compre la 4060 Ti, cómprese una 7800 XT, si definitivamente, lo suyo es el Ray Tracing, y usted no puede vivir sin eso, no se compre la 4060 Ti, cómprese la 4070, va a invertir más, pero va a tener, mayor sentido, ese movimiento financiero, ahí en su banco, va a tener, una mayor recompensa, pero que si la 7800 XT, es una buena tarjeta, si, es una buena tarjeta, y vale la pena, comprarla, en ese rango, de los 500 dólares, dos, recuerde, que la 7800 XT, es una tarjeta, para 1440 P, tenga un monitor 1440 P, o piensa cambiarlo, este es el camino, una tarjeta como la 7800 XT, si aún sigue en 1080 P, y no piensa salir de 1080 P, por cualquier razón, pues este upgrade, de tarjeta gráfica, no le va a hacer, ningún sentido, si usted combina, el gaming, y el streaming duro, porque usted genera, streaming todos los días, tres, cuatro horas, y es su disciplina hacerlo, la 7800 XT, no le va a funcionar, también para eso, como una 4070, pero, si los suyos, son tareas básicas, básicas entre comillas, como edición, como la que nosotros hacemos, jugar, trabajo normal, algo de Photoshop, algo de Premiere, la 7800, es una muy buena tarjeta, para el precio, que te permite, hacer muchas cosas, y por 500 dólares, me parece que es un rango genial, si volteo, esos 500 dólares, en pesos mexicanos, sigue teniendo, mucho sentido, si los volteo, a pesos colombianos, sigue teniendo, mucho sentido, porque va a tener un dólar, bastante estable, estos últimos meses, y 500, o sea, hay 2 millones de pesos, una tarjeta, con 16 gigas de RAM, me hace mucho sentido, así que, es una muy buena opción, en ese rango de precios, y en esa combinación, lo que me lleva a mí, al mercado del usado, el usado, es un mercado, muy bueno, porque usted puede encontrar, una muy buena, 6800 XT, inclusive hasta por debajo, de 500 dólares, entonces, si usted quiere, no le alcanzan los 500, pero quiere un desempeño, como el de una 7800, pues ya sabe, que no tiene que pagar la misma, pero si la encuentra, en 6800, o usted, en este momento, si tiene una de estas, esta se vuelve también, muy atractiva, para que usted, la venda, y traiga ese dinero, y ya no piense, en una 7800 XT, piense en una 7900 XT, y así usted comienza, a hacer ese flipping, y comienza a subir, en el performance, y yo creo, que con estas tres conclusiones, terminamos, que si la recomendamos, si, la 7800 XT, es una muy buena opción, para el gaming, en 1440 P, por 500 dólares, recuerden, que nos pueden encontrar, en todas las redes sociales, como arroba, el tecnófilo, y si no lo han hecho, los invitamos, muy amablemente, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, y le den click, a esa campanita, para que le lleguen, todas las notificaciones, paz, y prosperidad, para todos.